Hola amiguitos, hoy vamos a estar probando diferentes sopas instantáneas Y vamos a probar como primera esta Voy a leerlo aquí donde dice inglés porque no se habla de este idioma Dice, hot chicken flavor ramen Pollo picoso y es un ramen Pero vamos a verlo Se supone que esta es una sopa de pollo picante Y aquí se oye como una bolsita de salsa para que si te la agregues no te inquietan Bueno vamos a ver las instrucciones en español para verlo Ok amiguitos, aquí las instrucciones están en inglés Según mi mamá dice que tenemos que calentar 600 ml de agua Listo, aquí están los 600 ml de agua Vamos a esperar a que se caliente Bueno amiguitos ya la abrí y es una sopa común Miren, tiene este chilito líquido Y este otro que es rojo Que también es Es un círculo No es un cuadrado como todas las normales Ya, estos dos son muy chiquitos Ah, esto huele bien rico Ya vamos a meter esto Dice que lo dejamos ahí 5 minutos Y por mientras vamos a ver que son los orejitos Miren, ya ve, este huele como a pura cebolla Oigan Conocen unas papitas que tienen como este ingrediente Que creo que son de sabritas De eso Que son de cebolla y quema Pues eso huele Esto la verdad Huele como a chile y se ve muy aceite Quien sabe el que será Pero Está muy fuerte el ojo De hecho está muy raro Que se le tenga que tirar el agua Porque todas las sopas que se le traen No son así Ahí decía Que se le tiraba el agua Y se le echaban estos dos Yo creo que son de lo que se ha decidido Un poquito de lo que es Porque si huele muy fuerte Está bueno Bueno amiguitos Pues ya vamos a tirarle el agua Y vamos a echarle los ingredientes que trae Bueno ya le vamos a echar Estas cositas Bueno aquí está todo el sobrecito Vamos a echarle esto Se ve bien oscuro Está super oscuro Vean eso Bueno vamos a mezclarle Oh se ve bien chido Miren así quedó amiguitos Se ve muy rara Vamos a probarla así Si no nos gusta le vamos a echar El calito que le quitamos Bueno amiguitos Vamos a probarla Tengo nervios Y les voy a decir que me pareció Porque también hay demás Y pues a probarla Ay no no quiero que se me venga toda la mano El calito también picosa Tengo tu calito Me se ve eso El calito toma picosa Es de Go-Nose Se llama Dark Dragon Y su intensómetro Es de medio, ahí está Dice lo que pica Para que no te enchiles Pues, vamos a abrirla Aunque primero leer las instrucciones Bueno, las instrucciones dicen Que le quitemos la tapa Y después le echemos agua caliente Y la dejemos reposar por 3 minutos Bueno, vamos a abrirla ¿Quién estás con? Eh, ya lo hicieron Miren amiguitos Así es como luce por dentro Y huele a Oh Huele a chitos con salsa valentina Oh, eso huele muy delicioso Bueno, vamos por el agua caliente Bueno, aquí ya tenemos el agua caliente Se lo vamos a echar Pero con ayuda de un adulto No se quemen Y pues vamos a tapar aquí Por 3 minutos Y a esperar Esperemos 3 minutos Y luego les enseño Cómo quedó nuestra sopa instantánea Bueno amiguitos Ya pasaron los 3 minutos Y vamos a probar nuestra sopa Vean Que deliciosura Aquí me serví un poquito Lo vamos a probar Pero antes sobrarle Para no quemarnos Está bueno No está tan picosa En nivel de gusto Le doy un 7 Porque Le falta sabor Y en el nivel Nivel de pico Un 5 No está tan picosa Además le hace falta un limoncito Porque tenga sabor Bueno, vamos a probar el calor Ah, está hirviendo Este sí está Un día bueno Para tomarse Nomás tiene poquito Picantito Bueno, a esta le voy a poner Un 8 Sí me gustó Pero No tiene sabor Está más rica que la anterior Yo me voy a seguir aquí Comiendo esto Con un limoncito Y después vamos con la siguiente Ahí nos vemos Bueno amiguitos Aquí tenemos la siguiente sopa Instantánea Es de la misma marca que ahorita Y se llama Diablo El intensómetro Es muy alto Tiene 4 Por aquí Diablo Sabor Habanero Y limón Va a estar muy picosa Oigan Huele el envase Bueno, vamos a abrirla Porque ya Quiero verla Bueno, se hace igual Que las otras que hemos hecho Obviamente Así que Vamos a ver ¿Qué trae? Si trae un polvito Para que se lo eche Bueno, amiguitos Vamos a abrirla Y a ver Que huele De verdad ¡Ah! ¡Ahí se está asomando! ¡Sí está roja! Bueno, no Roja Pero está amarilla ¿Ve a ver A qué huele? Huele a poza Sal con limón No sé por qué Me trae un poco feita Vamos por el agua Y vemos cómo sale Bueno, ya le vamos a echar el agua Y recuerden que esto lo tienen que hacer con un adulto Porque puede estar muy caliente Vean, qué raro se ve Igual que las demás Hay que taparlo Y dejarlo así Por tres minutos Bueno, amiguitos Aquí tenemos nuestra sopa Vamos a probarla ¡Vean! Bueno, vamos a darle Una mezcladita Con el tenedor ¡Uy! Huele bien Bueno, amiguitos Aquí tenemos nuestro plato Para servirnos Bueno, vamos a probarla A ver qué tal está Y la vamos a soplar Porque está muy caliente ¡Ah! Está picante Acá En esta parte de la lengua Se me está enchilando por los dos lados Pero está muy raro No está tan picante Ya se me bajó el picor Bueno, de sabor Sí me gustó Y le doy un 8.9 De picor Un 7.10 Bueno, 7.9 Porque no está tan picante Me gustó más con limón Bueno, yo le voy a echar limón Bueno, amiguitos Bueno, amiguitos Esta me encantó Está muy rica Y vamos con la siguiente Sopa instantánea Amiguitos Aquí vamos a seguir Con nuestras sopas Instantáneas Y no vamos a probar Una, sino dos Bueno, son estos dos sabores Son sopas de la marca Nor Hay de camarón con chile piquín Y pollo con chipotle Este es el que más me impresiona Porque casi no hay De este sabor Y vamos a hacer primero La de camarón Bueno, vamos a abrirla Vamos a probar primero De este sabor Porque hay muchas marcas Que tienen este Entonces vamos a A ver si sabe Igual o diferente Algo que me gusta mucho de esto Es que no es de espuma Que es de cartón Casi fácil Este dice que es un vaso Sin inicio Así que ayuda Al medio ambiente Vean aquí lo dice No como otros Que hemos visto Dice que lo llenemos Hasta aquí de agua Y vamos a ver Como se ve En las instrucciones Dice que hay que abrirlo Hasta la mitad Y llenarlo de agua Hasta donde está Esta rayita Lo dejemos reposar Cuatro minutos Y ya nos lo podemos comer En nuestro vaso Que no es tan ni serio Vean Tiene un pulvito café Que no sé que sea Parece como un chilito Vean Ahí se alcanza Un camarón Bueno Vamos por el agua Vean Solo tiene dos camarones Nos han estafado Nos han estafado Y está más cara De las que hemos abierto Ahorita que le echemos el agua Y lo movamos Vamos a ver Si nos estafaron O tienen más Y no nos estafaron Listo amiguitos Aquí tenemos el agua Ah Y recuerden Que tienen que Echarlo Con ayuda De un adulto Vamos a taparlo Y esperar Por cuatro minutos Listo amiguitos Ya pasaron Los cuatro minutos Y así es como quedó Vamos a probarla Vean que rica se ve Aquí dice que lo mezclemos Antes de probar Así que vamos a mezclarlo ¿Qué creen? Pues solo encontramos Dos y medio De camarones Esperemos Y que no nos decepcione Y que esté muy sabroso A ver Recuerden que antes de probarla Tienen que soplarle Porque si no Se van a quemar Ay Me da un chorro Ahora ya sé Por qué hay que mezclarle No le mezclamos Tantos Tiempo Se le quedó el chile Pero luego Luego se te quita El sabor a chile De picor Le voy a dar Un cinco Y de sabor Pues si me gustó mucho Así que le doy Un nueve Punto cinco Está muy sabrosa No le voy a poner Un diez Porque todavía Falta esta Bueno Vamos con esta La verdad Está un poquito Más cara Que las otras Que hemos probado Pero si está muy rica Vale la pena Comprarla Me gustó mucho Me gustó mucho Porque no le hace Ni falta sal Limón Ni nada Ni salsa Está muy buena Bueno vamos con esta Nomás déjenme Me acabo mi plástico Está muy buena Está muy bien sazonada Aunque si le hace falta Otros cuatro camarones Es de pedir Pero Si me gustó Bueno Ahora vamos con esta Vamos a dejar esta parte Y abrimos esta Vamos a probar La última Sopa instantánea Que es de Pollo con chipotle Vamos a envolver Desenvolver De la parte Vean Así se usó Para acá Y así se oye Se oye muy duro Pero vamos a ver Miren amiguitos Así es como se ve Por dentro Vamos a ver Los ingredientes Que tiene Tiene chile Estos guisantitos Y elote No se le ve nada más Tiene muy poquito Pero es suficiente Por el agua Listo Vamos a echar el agua Recuerden que esto Lo tienes que hacer Con ayuda de un adulto Y lo tapamos Ya pasaron cuatro minutos Y vamos a ver Cómo quedó ¡Ah! Está caliente Así es como quedó Está bien bonita Bueno Yo me voy a servir En este platito Bueno Aquí ya la tenemos lista Recuerden que hay que soplar Porque si no Se van a quemar Esto se sabe muy extraño Bueno amiguitos Me sorprendió No sabe nada No sabe nada A chile A chipotle Y eso que aquí dice Pollo con chipotle Nomás sabe a pollo O sea es muy raro Bueno de sabor Si me gustó mucho Así que le doy un 9 Y de picor Un 1.9 No está nada picosa No está picosa Es muy buena Aquí terminamos con esto De las sopas instantáneas A mí la que más me gustó Fue esta La de camarón y chile piquín Y esta Está muy buena Es de pollo con chipotle Y a mi mamá le gustó La de diablo Y la de camarón con chile piquín Que fue la anterior Que probamos Bueno amiguitos Así concluimos con esto Bueno La verdad Les voy a contar la historia Batallé mucho Para que mi mamá Quisiera grabar este video Porque casi no pueden comer Estas sopas Hacen mucho daño Bueno no sé Que tanto hagan Pero me gusta más Lo que hacen El sartén Con su caldito Es mejor Es mejor La natural Que esta Hecha por tu mamá Y puede haber De letras De fideos Hay de muchos tipos Esa es más saludable Y más rica A mi parecer Por eso me vieron Con diferentes ropas Porque nos lo hicimos Así Todos rápido Lo hicimos Un día así Un día no Un día así Y así Le fuimos haciendo Bueno Esta fue la que ganó Y esta fue la que perdió A mi parece A mi parecer No me gustó Nada No sé si la hicimos Mal O hicimos algo mal Y lo demás Bien No sé Pero bueno Gustado mucho Este video Espero que les haya gustado Mucho este video Denle like Y a la Campanita Bien Y suscribanse Bueno Yo voy a seguir aquí Comiéndome esto Adiós Un saludo Un saludo ¡Gracias!